A través de las redes sociales se está haciendo viral un vídeo de fin de año en el que aparecen inmigrantes marroquíes traficando con al menos hachis y marihuana dentro de un vagón de cercanías de Cataluña. Uno más en la acumulación de problemas del sistema ferroviario en la autonomía. A continuación os dejo con el momento en cuestión y os invito a que dejéis en los comentarios vuestra opinión al respecto. ¡Suscríbete al canal!